Hola compañeros, entonces estamos aquí en el tema 1.1 de esto de la materia de historia de las relaciones diplomáticas de México. Lo más importante que vamos a analizar aquí es cuál era el contexto después de la independencia en México en 1821. Principalmente el tema económico, cómo funcionaba la política o cuáles fueron los sucesos más importantes en el tema político y en general la sociedad. ¿Cómo se sentía la sociedad respecto al contexto económico y político de lo que estaba sucediendo en México en 1821? Esto es muy importante porque conforme se va dando sucesos políticos y económicos de forma interna es como va cambiando también la dinámica internacional. No obstante también hubo factores externos que impulsaron a México a abrirse a la economía. De hecho México en sus importaciones y exportaciones incrementaba o incrementó o tenía muy altos los aranceles. Entendió que necesitaba incrementar el comercio con las naciones o las potencias exteriores que generó ya después de 1821 un decremento o una caída o una reducción de los aranceles. Esto significaba que México después de 1821 redujo el porcentaje de arancelario a las mercancías que entraban y salían en el territorio. Esto para según ellos dinamizar la economía y que hubiera mayor entrada de capital y de comercio así como de salida. No obstante no le fue tan bien. Bueno empezamos con esto que dice cómo se va formando entonces México después de 1821. Bueno después de 1821 sabemos que México se conforma o se forma como un imperio. En este caso los tratados de Córdoba formalizaron el imperio mexicano para empezar. Fue la firma entre Juan de Odo Noju representante militar de España en México vencido ya y Turbide por ahí en Córdoba Veracruz hacia 1821 donde los españoles dicen pues bueno me doy por vencido voy a desocupar en su totalidad el centro de México y voy a desembarcar voy a embarcar hacia la España desde Veracruz. Entonces ya estaban en Veracruz listo para expulsarlos. Firmar los tratados de Córdoba los cuales no fueron más adelante aceptados por España y los cortes de Cádiz también por ahí que era una forma de regir en España. No obstante eso también generó una tentativa de una nueva invasión de los españoles en México que al final de cuentas no se volvió a dar eficazmente aunque sí hubo algunos desembarcos después en España de los españoles en México por ahí incluso en Tampico, en Tamaulipas, entre otras, mismo Veracruz, entre otras regiones más adelante que al final de cuentas los españoles no lograron reconquistar el territorio mexicano pero fueron los tratados de Córdoba el acuerdo que permite firmar la rendición de los españoles y la aceptación de su independencia mismos que una vez llegados a España no iban a ser aceptados, ratificados. Bueno entonces Agustín de Iturbide una vez que realiza los tratados de Córdoba y entra triunfal junto con el ejército trigarante también ahí a la Ciudad de México lo que la forma de gobierno que es un imperio y una monarquía monarquía moderada por ahí o sea no tan rígida como las otras monarquías occidentales pero sigue siendo un imperio monárquico forma una junta provisional gubernativa o sea esta junta va a decir cómo administrar sin embargo la junta no procuró o no habló mucho de un tema que era también importante la forma de recabar impuestos se preocupó más por problemas de cómo va a ser la forma de gobierno y cuáles van a ser los principales regentes y si formamos o no un congreso entonces trató de resolver los problemas más urgentes el económico si era un problema urgente pero desafortunadamente lo pusieron en segundo plano Iturbide bueno ahí este es lo económico como decía qué sucedió la forma administrativa del erario del nuevo país se habría de mantener de la misma forma en que fusionaba durante el periodo de la colonia lo que hizo Iturbide es procurarse por el tema político y no tanto por el económico lo que hizo era reforzar las mismas prácticas económicas durante la colonia o sea mucho monopolio las haciendas líderes económicos el gobierno teniendo toda la recaudación de impuestos y trámites y todo ese tipo de cosas en el centro de México está totalmente centralizado lo económico y lo político entonces se centralizó demasiado se fortalecieron todo lo contrario las prácticas coloniales económicas en México en lugar de desaparecerlas y transformarlas dice los gastos civiles y militares quebraron la hacienda pública los gastos de Iturbide que se dieron durante la independencia desde el grito de Dolores hasta la independencia con los tratados de Córdoba 1821 hizo que toda la recaudación de impuestos se fuera en su mayoría en casi su totalidad se fuera al mantenimiento de la milicia que generó mala inversión poca inversión en sectores sociales necesitados y necesarios para levantar la economía entonces no hubo crecimiento no hubo producción no hubo desarrollo y todo el dinero se fue a la inversión de la milicia quebrando entonces a la administración conocida como Real Hacienda lo conocemos ahora como la Secretaría de Hacienda entonces los cambios que más tarde se hicieron al sistema tributario se orientaron más a mejorar la funcionalidad de la vieja estructura imperial que a modificarla radicalmente como les digo se mantuvo el sistema de recaudación y distribución del ingreso y de la recaudación de impuestos a como lo hacían los españoles en la Nueva España incrementó la deuda externa y problema deficitario del país ¿por qué? porque al no encontrar todo el dinero o encontrar toda la inversión necesaria para mantener la milicia lo que los mexicanos hicieron después de 1810 es buscar financiamiento en el extranjero ¿y qué generó? pues que obviamente se endoraba el Estado mexicano ¿no? poca producción nacional ¿por qué había poca producción nacional? porque los que eran ricos eran los que podían producir y no podían producir mucha gente entonces no había inversión no había dinero y no había que invertir ni cómo invertirlo porque todo el dinero se lleva a la milicia ¿no? el incremento de cargas fiscales que promovían el contrabando e impedía el transporte de mercancía de entidad a entidad ¿cómo se quería fiscalizar y se quería obtener ingresos? porque se obtenía el ingreso con el trasiego o con el transporte porque ahí con el transporte se podía auditar y decir pues ves tanto de ese transporte pues págame pues bueno ¿qué es lo que sucedió? como nadie quería pagar como no había un eficiente control existe el contrabando un Estado podía ser muy pobre por ejemplo en carbón y el otro era muy rico muchos dijeron no pues no voy a transportar y unos otros dijeron pues bueno si voy a transportar va a ser de manera contrabandeando y no por las rutas oficiales y me voy a ir por otros caminos para contrabarleando y venderlo y no pagar el impuesto eso sucedió muy normalmente ¿no? encareciendo el producto entonces el incremento de cargas fiscales que promovían el contrabando impedían el transporte de mercancía de entidad a entidad como decía y es difícil calcular los ingresos por alanceles de importación y exportación porque era muy difícil decir pues bueno México recaudó tanto en este periodo o este generó tanto crecimiento económico o desarrollo era muy difícil porque la mayoría de la economía era como la conocemos también todavía irónicamente informal ¿no? o sea con contrabando y transporte clandestino en la política más que nada desde 1821 había un desequilibrio político porque era difícil de describir formalizar una forma de gobierno Fernando VII no reconocía como ya lo habíamos comentado el tratado firmado por Juan Donoju y las cortes de Cádiz desde España no aceptaban la independencia de México esto generó un conflicto también sin embargo Iturbide lo que hizo ante todos es bueno voy a establecer un congreso pero este congreso dijo va a aceptar mi coronación en 1821 y este no se va a poder celebrar ni hablar de múltiples voces ni presumirlo porque no hay recursos este de hecho van a ser ceremonias muy este informales donde no hay protocolos y no hay dinero para presumirlas o reconocerlas ante el nivel internacional pero en esta búsqueda de ponerse como este emperador el congreso una parte del congreso que estuvo en contra de la coronación de Iturbide y la llegada de Servando Teresa de Mier que es lo que sucedía por un lado Iturbide que quería coronarse como nuevo operador y por otro lado la existencia de Servando Teresa de Mier que era un republicano que no le gustaba la idea de un imperio y otorgarle cierto poder a un monarca europeo incluso era apoyado y esto es un dato muy interesante de lo que casi no se menciona era apoyado por las logias que son las logias si buscan por ahí las logias masónicas en internet son grupos interesantes de estudiar que para nosotros llegaron desde Estados Unidos y desde Inglaterra más que nada desde Estados Unidos son grupos a veces conservadores o grupos un tanto estudiosos o grupos que buscaban el mejoramiento de la persona ahí les encargo que busquen lo que son las logias masónicas de hecho varios políticos mexicanos desde 1821 eran masones el mismo Benito Juárez fue masón entonces estos grupos masónicos de grupos sociales que provenían de Estados Unidos más que nada llegaron a influenciar en el quehacer político de México desde 1821 estos masones confrontaron la idea conservadora de Iturbide que lo que él quería era un imperio y él quería ser obviamente el monarca el emperador del nuevo imperio mexicano que es lo que sucede en ese conflicto lo más fácil que puede hacer Iturbide es disolver el congreso y ahora tratar de establecer una junta nacional instituyente lo que demostraba únicamente era más centralización más poder concentrado en una sola persona y generaba problemas sociales porque la gente estaba cansada de que todo lo importante estuviera en la ciudad de México y que todo el poder estuviera en Iturbide porque Iturbide o por obvias razones no iba a saber distribuir bien el ingreso y se preocupaba más por el centro que por la periferia del país entonces para 1822 la sociedad estaba descontenta con la disolución del congreso y el centralismo Iturbide que es lo que les decía lo que genera un levantamiento por parte de Antonio López de Santa Ana aquí sale al ruedo aquí sale a la escena Antonio López de Santa Ana que hacia 1822 está en contra también de lo que protestaba la sociedad el descontento social del centralismo de Iturbide y hace que Juan Antonio López de Santa Ana se levante y su levantamiento incluso también se puede llamar revolucionario genera que Iturbide abdique que salga de la corona salga del imperio y ya no sea regente y hacia 1823 pues exilia no duró mucho si dan cuenta 1821 casi dos años Iturbide tratando de consolidarse como monarca del nuevo imperio mexicano apoyado también con algunos reinos europeos pero obviamente no lo logra por el levantamiento de Antonio López de Santa Ana que estaba en contra de esa forma de gobierno que es lo que logra Antonio López de Santa Ana bueno Antonio López de Santa Ana logra que el congreso también desconociera el anterior imperio el de Iturbide y se establece un supremo poder ejecutivo Santa Ana apoya esto que fue iniciativa del congreso un poder supremo ejecutivo que estaba formado por tres generales Guadalupe Victoria Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete no obstante no quería la sociedad apoyarse en estos tres líderes porque sería una confusión bueno estos que tan patriotas si son importantes durante la independencia de México pero a quien obedezco a quien va a ser el líder que en realidad va a generar una buena y nueva administración del sistema político mexicano lo que generó que las provincias así se le conocía antes de conocerlo como estados le negaron la desobediencia a estos tres porque no sentían ese nacionalismo patriotismo hacia estos tres ni hacia un líder no encontraban un líder entre ellos tres después genera que la existencia de esos tres líderes pues se hable de bueno son estos nuevos tres líderes y lo que nosotros vamos a hacer es ya no son provincias vamos a formar estados libres y soberanos como los conocemos hoy en día Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa etcétera 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 pero para en ese entonces eran cuatro una de esas uno de esos estados era Guatemala cuando toda pertenecía a México entonces cuando dividen estados libres y soberanos pues muchos se creen independientes y no querían respetar al centro de gobierno en este caso el congreso y el ciudad de México pues en ese desentendimiento Guatemala es cuando se separa hacia 1823 todavía hacia 1824 cuando se logra una constitución de México se formaliza lo que conocemos la nueva forma de gobierno es entonces una república ya cero imperio y se reconoce como una república representativa popular y federal formada por 19 estados 4 territorios y un distrito federal a lo que vamos conociendo más adelante como esta nueva administración que conocemos hoy en día hasta ahí termina este contexto nacional después de 1821 resumiendo podemos decir que en lo económico México estaba devastado por lo que gastaba en la milicia había una mala forma de recuperar los impuestos y los aranceles de hecho redujo los aranceles para la importación y exportación para dinamizar la economía pero no logró dinamizar hubo un incremento de la deuda por los préstamos que se incrementaron también para mantener la milicia las cargas fiscales o sea necesito dinero en el fisco pero el fisco no pudo porque el contrabando se incrementó y obviamente México se fue a la quiebra por la deuda externa entonces sin un apoyo económico y cada vez existiente déficit lo que generó también en la política es un desequilibrio porque cómo mantener a la política si no hay dinero e incluso cómo mantener una buena recaudación fiscal si no hay una buena administración por el sistema político mexicano entonces estábamos desbaratados por todos lados se forma como decía en lo político el reconocimiento de México pero por no por España el cual amenazaría más adelante en reconquistarlo México nace siendo un imperio al que después López de Santana y el Congreso están en desacuerdo y forman esta nueva forma de gobierno al que va mostrando las nuevas características del nuevo sistema político mexicano y que están aquí la constitución de 1824 como república representativa popular y federal formada por 19 estados con territorio y un distrito federal y ahí vamos viendo cómo Santana también incluso intenta hacerlo de Iturbide no un imperio sino mantenerse durante mucho tiempo en el poder que los nuevos líderes que surgen en México van teniendo por más buenos o malos que sean siempre la característica es tratar de perpetuarse durar lo más posible en el poder entonces había un desequilibrio político en la nueva forma de gobierno había un desequilibrio económico principalmente por el déficit fiscal de cómo recabar impuestos porque reducir los aranceles en el exterior y la importación y la exportación al fin y al cabo no te ayudó en mucho los préstamos internacionales que te llevaron a la quiebra y el descontento social por las malas formas de gobierno primero porque la sociedad no aceptaba un imperio y segundo porque el establecer estados libres y soberanos creyó e hizo creer que a las regiones que eran más libres del centro y en un momento de desconocimiento y creerse estado libre es cuando se forma y se separa Guatemala y se separa entonces estábamos por ahí mal administrados por obviamente veníamos de 1821 y era difícil estábamos mal económicamente mal políticamente y la sociedad estaba totalmente descontenta entonces era un desorden por todos lados pero más o menos así se estaba formando México después de 1821 entonces de esta forma sencilla podemos entender que sucedía en México una vez que se da su independencia y su reconocimiento entre comillas con los acuerdos de Córdoba y más adelante ya vamos a ver el 1.2 y 1.3 mientras tanto le dejamos hasta aquí si tienen dudas en el post de foro o en el mismo post donde les voy a subir este video entonces el 1.2 y 2.3